Hoy celebramos a Juan San Juan Diego. Quizás conozcas la historia. Él iba caminando a misa la mañana del 9 de diciembre de 1531, y la Santísima Madre se le apareció en el Cerro Tapiex, en las afueras de lo que hoy es la Ciudad de México. Ella le pidió que fuera al obispo y pidiera en su nombre que se construyera un santuario allí. El obispo no le creó y pidió una señal. El 12 de diciembre, la Santísima Madre le dijo que subiera al cerro y recogiera las flores que encontría en flor, a pesar de que era en verano. Recogió las flores, se las llevó a la Nuestra Señora, quien las colocó en su tilma y le dijo que las lleva al obispo como prueba. Cuando abrió su tilma frente al obispo, las flores cayó en el suelo y una imagen de la Santísima Virgen quedó en su tilma. Después de eso, no hace falta decirlo. Se construyó el santuario. Hay dos puntos principales. En lo que creo podemos reflexionar. Debemos pedir la intercesión de San Juan Diego para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Él no creía que estuviera en la altura. Cuando el obispo pidió una prueba, Juan Diego dijo a María, Envía a alguien más, más conocido, más respetado. Soy un simple indio. La respuesta de Nuestra Señora, Esa puede ser su respuesta para todos nosotros hoy. ¿Te sientes inadecuado, no calificado, incapaz de hacer lo que crees que Dios te pida que hagas? Confía en la respuesta de María. María, no, eres tú. También pida la intercesión de San Juan Diego porque él también ha estado allí. Y dos, En el segundo lugar, a pedir que se construyera la iglesia. María estaba mostrando su amor por todos nosotros. Según relatos, le dijo a Juan Diego, Soy tu madre, llena de misericordia y amor para ti. Y todos los que me aman, confían en mí y recorren a mí. Continuó, Escucharé sus quejas y concelaré su aflicción y sus sufrimientos. Entonces, La promesa de María para nosotros a través de Juan Diego, Ella estará allí para nosotros, Para consolarnos en nuestros momentos difíciles. No hay duda De que este último año Ha tenido su parte de momentos difíciles Y por los que has pasado, No fueran fáciles. Pero las palabras de nuestra Santísima Madre Pueden darnos esperanza a todos. Yo soy tu madre. Confía en mí y recorre a mí. Escucharé tus quejas Y consolaré tu aflicción y tus sufrimientos. Esas palabras consularon a Juan Diego Hace casi 500 años Y pueden ser palabras de consuelo Para nosotros hoy. Escucharé tus quejas ¡Gracias! Gracias por ver el video